Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Neymar Junior lleva dos años nefastos en el Paris Saint Germain. Entre lesiones, falta de adaptación en París y en el PSG, etc., se ha visto su peor versión como jugador y a veces hasta como persona. Todo lo contrario de la imagen que dio cuando estaba en el Barça. Y Ousmane Dembélé es el reflejo del jugador brasileño pero en el Barcelona. Más de lo mismo, lesiones, falta de adaptación y de profesionalidad, etc. Pues según un medio catalán muy importante, el Barcelona está negociando un trueque bomba Dembélé-Neymar con el PSG. Las negociaciones están tan avanzadas que el crack brasileño podría volver este mismo mes de junio al Barça. Y Dembélé tomará rumbo a París a petición de Thomas Tuchel. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.